Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Llegamos al momento del Café Caliente, la entrevista central. Y en esta ocasión vamos a conversar, como de costumbre, con personalidades que tienen muchos que contarnos a nosotros. Un placer recibir a nuestro hermano Sisto Gavín. Él es el Secretario General de la Asociación Dominicana de Profesores acá en San Francisco de Macorís y también segundo vocal de Comité Ejecutivo a nivel nacional. Buenos días, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen día, querida Raquel, hermano Fulvio. Buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Tú andas con el color de la zona, de la región a nivel educativo y también el de los gigantes. Es gigantista. El nivel educativo que nunca llegó. Es gigante. Que llegó pero tarde. Todavía no sabemos si todo el mundo tiene un uniforme. Una muy poca cantidad. ¿Tú tienes constancia de qué porcentaje más o menos llegó de uniformes? Ni un 10%. Ni un 10%. Así es. ¿Tiene sentido eso? Los mismos padres los han dicho. Y esos recursos. ¿Tiene sentido entonces? Exacto. ¿Para qué recibirlo tanto? Ese es el fondo de la situación. Haber anunciado un plan tan ambicioso para uniformes que no era una prioridad en educación. Claro. Habían otras prioridades. Y hay otras prioridades. Claro. Y entonces invertir una gran cantidad de dinero y los uniformes ni aparecieron ni apareció el dinero. Una pregunta. La ADP... Habría que ver lo que dijo el ministro actual ahora. La ADP... De que Navarro tenía un ministerio paralelo. Denunció a Antonio Peña Mirabal. Sí. Tal vez se fueron por ahí. La ADP solicitó auditoría a Marante Baré. La ADP... Y solicitó auditoría formalmente a Navarro. La ADP formalmente no lo ha hecho a nivel nacional. Y no se expone a ser entonces ellas también partícipes de lo que haya pasado. Sí, es correcto que la ADP lo haga. Incluso el espacio que me honro en presidir a nivel nacional, que se llama Espacio Magisterial Narciso González, que interviene en la ADP, porque en la ADP interviene en corrientes y fuerzas. Ya nosotros solicitamos la auditoría. Entonces, vamos a proponer que el Comité Ejecutivo Nacional de la ADP solicite auditoría externa, tanto para la gestión de los dos ministros del 4%. Fíjense que es muy sintomático. Pero Andrés Navarro ha dicho que él mismo solicitó auditoría. Incluso al otro día, cuando salió... Si la ADP no lo hace, se hace cómplice. Cuando salió en varios... No necesariamente, pero es correcto hacerlo. Claro. Porque el manejo de la transparencia, la administración de los recursos, el problema es que es muy sintomático, señores. Que los dos ministros que han administrado los recursos del 4% sean hoy precandidatos presidenciales. Casi 900 mil millones. ¿Qué coincidencia? Casi 900 mil millones. Casi 900 mil millones. Y entonces tú te encuentras con una serie de precariedades que tú dices, la revolución educativa que tanto se publicitó. Entonces, si ustedes ven las vallas de Carlos Amarante, ¿qué candidato tiene vallas como esas? Y los niveles de publicidad que puede hacer Navarro. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿de dónde? Entonces, ellos tienen que explicarle al país, son ellos los que tienen que explicarle al país. ¿Cómo es que eso ocurre? ¿No les sorprendió a ustedes los pronunciamientos del nuevo ministro diciendo lo que estaba pasando ahí? Y que hayan, por ejemplo, 7 mil millones de pesos de deuda suplidores de los alimentos. Bueno, mira, realmente no nos sorprendió porque anteriormente habíamos hecho denuncias como esas. El hecho, por ejemplo, de que él hable de un ministerio paralelo. Se refiere a una doble nómina, una doble contabilidad. Sí, se refiere a eso, a doble nómina. Y además a que fue instalado por Navarro un equipo en recursos humanos que obvió toda la normativa propia del sistema educativo. Y entonces comenzó a aplicar la ley 4108 de administración pública. Que si bien es cierto, somos empleados públicos, empleados del Estado Dominicano, pero el sistema educativo, como en todos los países, se da una propia norma por la complejidad. Entonces, por eso fue que se produjo tanta represión, las cancelaciones, se produjeron bloqueos, se produjeron porque estaban aplicando ese proceso. Pero además, la directora de recursos humanos del equipo de Navarro, Maritza Miranda, directora de recursos humanos, escuchen el cargo. Y entonces su esposo, Julio Santana, asistente de Navarro. ¡Ah! ¡Qué bonito! Y por ahí había mucho nepotismo también. Había bastante nepotismo. Entonces, el movimiento Bien Común también solicitó la auditoría externa para ambos. Y nosotros vamos a proponer formalmente que la ADP lo haga. Y hay seccionales del país que han establecido que lo harían. Pero sería importante que la ADP, como institución, como cuerpo, realmente, como tú señalas, hay que solicitar de manera formal, asistiendo a la Cámara de Cuentas y llevando documentos. No solo haciéndolo a través de una solicitud por los medios. Claro. Pero, Sisto, vamos aquí al ámbito local y vamos a permitirle a la señora que venga con el café, venga doña Felicia, para acompañarnos en esta conversación. Hay muchos problemas aquí. Seguimos viendo, hola, buenos días. Seguimos viendo a los muchachos, a los estudiantes, protestando. Interrumpiendo la docencia cuando ellos quieren. Interrumpiendo el tránsito, el Ercilia Pepín, cuando ellos quieren también. Justifican necesidades, a veces simples. ¿Qué es lo que está pasando? Vemos incumplimiento de ellos, que no ha habido forma de cómo hacerlo, que honren por lo menos a los símbolos patrios con las cuestiones de rigor, que desde chiquititos tú lo sabes muy bien. O sea, el protocolo de rigor de llegar, de ilizar la bandera, los que quieren hacer la oración y luego inician las labores. Hasta eso se le hace difícil hoy día a los estudiantes participar. ¿Qué está pasando en el sistema? Y aquí caso San Francisco de Macorís. Bueno, mira, en primer lugar, todo lo que ocurre en la sociedad y en una comunidad se refleja en el centro educativo. El centro educativo es el que alberga lo positivo, lo negativo, los valores, lo contrario a los valores, en fin. Todo llega a la escuela. Hay un elemento importante que hay que tomar en cuenta. Y es que hoy, a pesar de que existe en cada centro educativo una ACMAI, que es la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, hay menos vinculación de la familia a la escuela y a sus hijos. O sea, que sí tengan papel y nada. Recordemos cuando usted estudió, cuando usted estudiaba y cuando yo estudié, la vinculación, el seguimiento permanente que daban los padres y madres a los estudiantes, ahora en su gran mayoría, vamos a decir que son todos, hay padres y madres muy responsables y dan seguimiento, pero la gran mayoría asisten solo cuando el muchacho tiene una dificultad. Pero a pelear con el profesor. Sí, correcto. Pero entonces... Para buscar solución. Entonces hay que tomar en cuenta ese elemento y esa parte que tiene que ver con la puntualidad, con el valor de la responsabilidad. Cuando yo vi los reportajes que ustedes pasaron acá, y que vi jóvenes diciendo, no, pero el director... Yo no me voy a levantar. El director que se te hagan a la noche él. ¿Por qué yo tengo que levantarme a las 7 de la mañana para ir a la escuela? Sí, sí. O sea, tiene que ver mucho con que nos revisemos todos. La sociedad completa, de arriba hasta abajo. El valor de la responsabilidad. Ahora bien, cuando el joven ve que entonces, si quienes estamos llamados a dirigir, quienes están llamados a dirigir, entonces son irresponsables también al momento de cumplir con el deber, violan las leyes, elementos como el agua potable, en esos mismos centros educativos, en ese lado eso, no llegan los recursos. Entonces, ¿en la Manuel María Castillo hay irresponsabilidad por el director? No, en ese caso no. Es el caso Amazonado. En términos de las autoridades educativas, incluso... ¿Usted se refiere a María Santos, entonces, a la directora regional? Sí, sí, la directora regional. Ha sido irresponsable ella. Y los directores de distritos. Hay niveles de irresponsabilidad. Hay niveles de falta de fiscalización. Hay niveles de falta de seguimiento. Hay niveles de sistematicidad. Porque, ¿cómo es posible que en el mismo Manuel María Castillo y en otros centros existan hace meses? Por ejemplo, duraran prácticamente un año sin llegar los recursos que deben... Es la misma problemática. El centro está esperando un maestro de ciencias naturales porque ya lo convirtieron en politécnico. Y el director le ha enviado varias recomendaciones a la directora regional y han sido enviadas esas recomendaciones. O sea que, realmente, se lleva politécnico el centro, pero entonces no se crean las condiciones. Como ha ocurrido con la mayoría de centros de estandes extendidas... Que no hay contenido. Que ahora se ha visto como la ADP ha puesto de relieve que hay que ponerle contenido a la estandes extendidas. No solo haber extendido el horario. No tiene sentido. ¿A qué sería la misma problemática de las infraestructuras que hay? Muchas escuelas que hemos presentado aquí. Sí, totalmente destruidas. Que no tienen condiciones para dar docencia. Incluso, escuelitas que no tienen pizajas, que no tienen tiza. Con este 4%. Sin baño. Sin baño. Vi las escuelas que ustedes presentaron aquí de Salcedo en varios reportajes. Y de aquí también de Las Guarnas. Vi los reportajes que pasaron de Las Guarnas. También de centros educativos de acá. ¿Cómo es posible que todavía en la escuela Eusebio Manzueta los estudiantes tengan que hacer sus necesidades en los cacaos? En el monte. En el monte. Y la respuesta que nos da la directora regional es que hay un aspecto legal, jurídico con esa escuela porque aparecen, no sé si son dos ingenieros o no sé qué, bueno, pero resuelvan eso. ¿Para qué tiene el Ministerio de Educación un departamento legal que no es capaz de darle solución a un problema tan sencillo como ese? Y de supervisión de obras. Para terminar una escuela que tiene varios años ya. Pero la escuela Julio Plata de las Rosas, que la están interviniendo ya, reparando, no construyendo como demandó la comunidad y la depresión, pero la están reparando. Y la van a construir sin verja. O sea, sin verja segura, porque lo que van a poner es una simple malla. Debió ser una verja que proteja al centro educativo. Una verja de blog, bien hecha. Y otras debilidades tienen. Pero centros educativos viejos, que fueron inaugurados como nuevos por Danilo Medina, en un acto que... ¿Cómo cuál? Lo del año pasado, en el acto de la semana pasada, como la escuela principal que inauguró de los jardines. Los jardines. Fueron cinco escuelas. En esa escuela no hay jardineras. Cristo Rey. Sí, parte de... Y son viejas, eran viejas. Oh, pero el video presenta una belleza. Esa escuela tiene más de un año escolar ya, trabajando sin conserjes, sin guardianes. Pero en el video se ve un espectáculo de escuelas. O sea, sin personal de apoyo para limpiar, sin guardianes para cuidar la puerta. En muchas de esas escuelas. Entonces, todo indica que ese acto que montó el presidente, como parece que está montado en el carro de la reelección. Entonces, un acto para venir a... Es importante que se inauguren más. Y ojalá inauguren más. Vi autobuses que... Pero los ricios de construcción son terribles. Vi autobuses que preguntaban que por dónde es, que ni siquiera sabían de dónde era. Sí, porque esa inauguración se había pospuesto. A nosotros habían enviado la invitación. En más de diez ocasiones. Llenos de personas que venían de otra provincia a inaugurar eso. En más de diez ocasiones nosotros no había llegado a la oficina de la ADP. La invitación para esa inauguración. Fue suspendida. El presidente la suspendió. Y luego entonces nos llaman en la tarde, el día anterior. Y no fueron... Entonces, no tienes jardinera. No tienes jardinera. No, no. Sisto. Recientemente ha sido firmado un pacto aquí educativo, con las instituciones vinculadas al ministerio inclusive. Sorprendió mucho que la Asociación Dominicana de Profesores no lo haya firmado, pese a que estuvo participando en las reuniones. Según aquí, sentado donde está usted, nos dijo Mariel Santos, que tiene la evidencia, actas de las reuniones, donde la ADP participó. ¿Qué les llevó a ustedes al final no firmarlo? Bueno, mira, en primer lugar, la Asociación Dominicana de Profesores no participó de debates. Pero ella dice que sí. No, no, porque no se produjeron debates. Incluso cuando conversamos con la misma Mariel Santos, por teléfono, ella y yo, en el momento de hablar de ese tema, cuando le planteábamos la parte metodológica, que en cualquier proceso, y más que en el educativo, es fundamental y es de fondo, le planteábamos, vamos a ver lo metodológico, vamos a debatir primero y luego firmemos el pacto. Ella planteaba, no, firmemos y luego entonces formemos unos grupos y vamos a debatir. Eso es un procedente. Así no. Y en segundo lugar, cuando uno, nosotros olimos, bueno, por ven acá, si se firmó un pacto en el 2008, entre el Ministerio de Educación y todos los actores del proceso educativo, y lo firmó la ADP a nivel nacional, ¿por qué Navarro, casi cuando anuncia ya que se va del Ministerio para aspirar al presidente de la República? Quiere montar pactos particulares. Entonces, desde el ADP, como un solo cuerpo a nivel nacional, se orientó. O sea, si se firmó un pacto. Eso se le bajó línea a usted. Se le bajó línea a la ADP. No, no, que se bajó línea. Bueno, la propia cabeza de él. No, porque la posición la fijamos primero acá. Informamos al comité ejecutivo. Y decidieron a nivel nacional eso. No, porque no era solo aquí. Es que, por ejemplo, en San Juan y en otras seccionales se iban a firmar pactos de esa naturaleza también. Entonces, se decidió que si Navarro quería firmar un pacto, iba a firmarlo como ADP completo. Pero además, dos días después, ¿qué ocurrió? Que Navarro se fue del Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo íbamos a firmar un pacto? Ya se tenía mala semana. ¿Para qué Navarro quería firmar un pacto? Si había anunciado que se iba del Ministerio de Educación. Antes de irnos. ¿Cuál era el compromiso? Antes de irnos. Y mira, que ni siquiera vino. Ni siquiera asistió al pacto. Pero, Mirabal no va a continuar el pacto. ¿Qué importancia tiene? Bueno, ese es un pacto nacional. El del 2008. Y este local aquí no tiene sentido antes. Este sí. Bueno, pudiera tener sentido, y nosotros siempre estamos en disposición, y Mariel Santos lo sabe, de ir al diálogo, de ir a la conversación, y de trabajar en conjunto, porque es un sistema. Claro. Antes de ir. Ahora bien, ¿qué pasa? Escúchame, ¿qué pasa? Pudiera tener sentido, pero si vemos lo mitológico. Claro. Vamos a ver lo metodológico. Vamos a discutir primero qué, y luego firmamos. Sí. Sisto, las reivindicaciones de los profesores, ¿qué ustedes esperan del nuevo ministro? Esperamos una gestión horizontal que respete, que tolere, una gestión que entienda que la educación requiere de una comunicación efectiva, es un trato humano. Es un trato humano de cero represión. Pero esperamos que la continuidad de los acuerdos, porque los acuerdos son entre instituciones. Claro. Entre el gobierno, que el ministro es una parte del Estado, y entonces, para mañana, a las 4 de la tarde, el ministro nos ha invitado a una reunión importante. El comité ejecutivo decidió asistir a esa reunión, dar un compás de espera en el sentido de que el plan de lucha nacional que está orquestado, a aguantarlo ahí, porque hay que ser prudente, y entonces asistir a esa reunión, y esperamos que ahí, entonces, se ratifiquen los acuerdos, se ratifiquen las comisiones que comenzaron a trabajar esos acuerdos, de las cuales nosotros somos miembros, y entonces, que está debatiendo todos los temas relacionados con la educación dominicana en este momento, de manera que son acuerdos fundamentales, ahí se están debatiendo no solo los temas de los maestros, se están debatiendo los temas de la educación dominicana, para ver cómo llegamos a acuerdos, pro rastreados en el tiempo, que eviten todos estos inconvenientes que nos generan a veces las realidades, de suspensión, de interrupción, etc. Muchísimas gracias, esperamos los resultados, y que usted de una vez nos los haga llegar aquí al programa, como de costumbre. Gracias a Asisto Gavín por haber estado con nosotros en el Café Caliente, él es el secretario general de acá, de la Asociación Dominicana de Profesores y Segundo Vocal del Comité Ejecutivo Nacional. Nos vamos a la pausa, retornamos con más aquí en Día Mañana, quédense con nosotros.